Véngase, vamos a poner de nuevo en YouTube, la guarda de ropa posteída. Ay, chiquita. Vamos a cerrar. Ay, ¿dónde hay? Pobrecita. No, es chiquita de conocido, ¿eh? Vale, vale, vale. Ah, verdad, qué buena. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? No, no, no. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Anda más cerca! ¡Vamos! Ya apágala, apágale, vuelve la peña. Ya apágale. Ya apágale la peña. Quiero ver cuando salga, güey. No, 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 se va a enojar, no se va a enojar, se la voy a. Mamá, algo se pasa en esta ubera, quédate ahí, quédate ahí. No, 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 no.